O sea, con cada objeto se acciona distinto la caja de música, bueno, 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 eso es bueno de saber A ver, ahora que lo pienso en qué piso estoy A ver, supongo que según yo estoy en el... a ver, estoy en el patio derecho, en el área del bosque Supongo que estoy en la sala derecha, a ver What the fuck, ¿un fantasma? Oh no, es una shiny Es un fantasma, de verdad Y... porque la tonada me recuerda a Dudemun Eso fue muy hermoso ¿Oh? ¿Quién eres? Mi nombre es Aria, yo era la propietaria de este piano Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de YouTube Les saluda José, su senpai, en un nuevo video para el canal Y hoy en este caso vamos a continuar con Mario y la caja de música En el capítulo anterior estuvimos... nos adentramos a esta mansión que al parecer tiene varios secretos Nos encontramos con una fantasma, nos hemos muerto un par de veces Y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar partituras, tenemos una llave que es para un cofre Y... y ya, siento que... creo que sea que cofre es lo que va Probablemente haga también algunos cortes, quién sabe Depende también de cómo va el asunto Así que bueno, tengo acá mi agüita de maldad y tengo todo Así que bueno, vamos a ver qué pasa Tenemos acá la... las une fantasma, las une shiny, la fantasma en sí Que nos dice que no tenemos todas las hojas... todas las partituras Así que lo que tenemos que hacer es buscar... a ver, voy a revisar los objetos que tengo Ah... nota, hay algo escrito en ella, esperanza ¿Esperanza era ese? Hopeless Hop... sé que es esperanza Eh... debe ser lo opuesto sería... desesperación supongo Ok... ah... bueno Tengo que buscar las partituras de la fantasma supongo Ok, vamos a tener que buscar las partituras de la... tipa fantasma Y el asunto es saber si la encontramos Porque... la verdad acabamos de pasar por todo lo que teníamos que pasar Aunque creo que ya lo de la partitura ya hice, ¿verdad? Eh... lo de la partitura quiero decir, lo de... Trozos de papel están por los libros A ver... Lo conocí por primera vez Él era perfecto Tenía el encanto de un verdadero caballero Lo amo No sabía que iba a terminar de esta manera Estando con él Su dulce manera de hablar me hace... hacer esto Por favor, que alguien me haga parar No puedo parar esto Le he hecho cosas horribles a mi familia Veamos Parece una foto de... de boda Y una muy mala ¿Por qué los rostros están oscurecidos? Debería mirar alrededor y ver si puedo encontrar algo más sobre esta pareja ¿Eh? ¿Qué fue eso? A ver... y eso significa ver el diario A ver, dice Encontré una foto de lo que parece ser una boda Por alguna razón las calas están borrosas También hubo algunos escritos rasgados Donde decía que ya estaba arrepentida Por las cosas horribles que le hizo a la familia Me preguntó qué fue lo que hizo Bien Vamos a ver Por acá a lo mejor habrá las partituras O alguna cosa así Ropa de niños Lista de quehaceres Los quehaceres Tarea El texto termina aquí ¡Qué aburrita lista! Bien Esto... ¡Apesta! ¡No voy a abrir eso! Un montón de libros Y no se te es raro que el montón de libros literalmente pueda tener algo Pero bueno, según tú Aquí no hay un corno Y se escuchó algo Tal vez si vuelvo a milonear todo lo que tengo que milonear Puede que encontremos algo Ok Ah... Favor de nadar en el agua Tal vez acá afuera encuentre algo Sé que es una pendejada Pero... Tal vez acá encuentre algo importante A ver Vamos a ver Por ahora no veo nada importante A mi vista Tal vez a lo mejor si haya algo Y yo de imbécil no estoy viendo Pero bueno Vamos a ver qué sale Ok Vamos a ver qué hay Muy bien Por ahora no... A ver Las plantas estas no las puedo mirar Mironear Ok Aquí ya no puedo volver Todo lo que veo son libros viejos y polvorientos Nada interesante aquí Bien Aquí Ya no puedo mironear Se ve que no Se ve que no Tal vez pueda acabar una salida Es tan sólido como si fuera cemento Ah... Supongo que tengo que encontrar otra salida Es posible que haya una puerta trasera en alguna parte Por favor Por favor Mario O sea ¿Qué chuta estás diciendo? Te nerfearon aquí Bien Supongo que tengo que mironear Bien Esa es la puerta que no tengo que tocar ni cagando Tengo que encontrar la llave Y no hemos encontrado una mierda Bien Esto era de la puerta Bien Está cerrada Mamma mía Esto es tan horrible ¿Cómo? ¿Cómo mierda quieren que pase todo esto? Tengo que encontrar llaves, partituras y mucha hueá Pero no encuentro un carajo Ese es el asunto Este es el pasillo infinito Pero no sé de qué me sirve esto Y este es el cofre que abrí Y esto sí piso para abajo No me va a servir de nada ¿Pero dónde chucha tengo que meterme? Esa es mi pregunta y mi cuestión El asunto es dónde mierda está esa llave Concha de su madre Tiene que haber alguna manera Lo que sea Pero tal vez soy yo el que no está mironeando bien Este lugar necesita una buena limpieza Como la concha de tu hermana Un estante vacío El reloj no está funcionando No puedo saber qué hora es Ok, ¿y a dónde mierda? Tengo que irme hablando en serio Porque fuera de jodas Como chucha pasó esto Porque la puerta esa me mata La cosa esta me mata Y qué entonces tengo que hacer exactamente Algo tal vez no me estoy De algo no me estoy enterando Estoy seguro Hay algo de lo que yo no me estoy enterando Puede ser, ¿verdad? Puede ser Acá es donde recién pasamos Cosas viejas y rotas No hay nada útil aquí Eso dices tú Pero De que puede haber algo Puede haber Algo me estoy perdiendo A ver Y si pongo la A ver Objetos No tengo objetos Importantes Bien A ver Esto era de No hay Dios que te salve Y tomarlo No se mueve Porque la porquería Estaba pegada Plantas artificiales De mal gusto ¿Eh? Ahora puedo Ok Me alegro ¿Hay alguien ahí? No puedo ver No puedo ver muy bien Ella está sosteniendo Unas tijeras ¿Va a atacarme? Ella está cada vez más cerca Tengo que salir Esto no puede estar pasando ¡Abre! ¡Abre! ¡Se está acercando! Menos mal A ver Diario Niña con tijeras Una niña con unas tijeras En sus manos Me atacó La puerta que estaba Detrás de mí Se había cerrado Así que tuve que abrirla A la fuerza Afortunadamente Logré salir con vida ¿Quién era esa niña? Era como un fantasma Que había tomado Una forma física Eso significará Algo Quien sabe ¿Puedo volver A abrir esto? Bien ¿Qué? Está lleno de tijeras ¿Por qué alguien Almacenaría tantas? Voy a tomar unas Por si las llego Al necesitar Muy bien Tenemos tijeras ¿Ella sí que aquí? ¡Puta madre! Hasta yo me asusté What the fuck Supongo que fue Solo mi imaginación Ella no está aquí No papi Ella está ahí Y no pienso Volver a repetir Todo ese mambo Las muñecas Son espeluznantes El vestido Es antiguo Y está desgarrado Encontraste Las hojas de música ¿Por qué? Hay manchas De sangre en ellas No hay nada más Ok Tenemos las partituras Supongo Bien Tune fantasma Tenemos las partituras Gracias ¿Y ahora? Conseguiste llave De la biblioteca La biblioteca Y la biblioteca Está por ¿Dónde está exactamente? Área bosques A la derecha Pasillo izquierdo Cocina Baño Supongo que ¿Arriba? A ver No me muestra En el mapa Así que imagino Que debe estar abajo Solo estoy suponiendo Porque sinceramente No sé Una Una mierda Ok Mario Vamos a Ver ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Supongo Que la biblioteca Va a estar Más cerca De lo que uno Puede pensar O ¿Quién sabe? Tal vez A lo mejor No sea así Esa es la puerta Falsa Ok Ok Supongo que es la fuerza Esa que no nos permite Y por acá Cerrado Bien Ajá Perfecto La biblioteca Estaría por aquí Bien Bien Por aquí Por aquí no es Este es el pasillo Infinito Supongo que ahora Es por aquí ¿No? No Tiene que haber Alguna manera Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Fuera de jodad De mierda Está la biblioteca Algo Algo No estoy Haciendo bien No sé Qué es Pero A ver En el pasillo Infinito Debe ser una Mamada Pero Vamos a ver Qué tal Es el mismo Pasillo ¿Verdad? Es el mismo Puto pasillo Que está ahí Sí Es la misma Mierda Ni me voy a molestar En decir algo Ok Aquí no se puede Aquí no se puede Esta es puerta Esta puerta es falsa Aquí no Aquí no puedo Está cerrado A ver Acá dice Que está cerrado Supongo Que Objetos Tijeras Están en buenas Condiciones En el vestíbulo 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 Jardín Escalera Pasillo Derecho Sala Derecha Área Bosque ¿Dónde Putas Está el vestíbulo? No hago nada Con esto Bien 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 Ok Aquí no es Perfecto Tal vez sea por aquí Sé que es una mamada Pero Ah no Esto es afuera A ver No estoy haciendo bien Las cosas Quizás Pero Aquí no hay puertas Hay una puta chimenea Pero más allá No hay una goma Aquí tal vez Yo no veo que haya algo importante Pues sí Mario Las muñecas Son esperuzlantes Ya de por sí A mí me dan miedo Las putas muñecas Aunque me dan miedo Esas muñecas Que son más Tipo Tipo anime Y lo peor de todo No sé qué nombre Era que tenían Esas muñecas Desgraciadamente Que son de cuerpo entero Que se ponen Todo un traje Así de color piel Y Luego se ponen Una cabeza Y se ponen La ropa Así y todo Y no sé A mí sinceramente Ese tipo de trajes Me da como Me da una cosa Pero Horripilante Son de esos trajes Que te dicen Para los que no saben Son de esos trajes Que te dicen Eh ¿Qué pasa senpai? ¿Tú no querías Esto acaso? Y es como que A ver Yo no Al menos A ver Me da Un yuyu horrible Cuando veo Ese tipo de cosas No sé por qué Siento Cuando veo eso Es como que Me van a hacer algo Voy a encontrar la llave ¿No será esta papi? De la biblioteca ¿Dónde cojones Está la biblioteca? Esa es mi pregunta La re concha De tu madre ¿Dónde mierda Está esa Esa puta biblioteca? Aquí no puedo pasar Puedo usar algo Las tijeras La no Sin esperanza Supongo que dice Ok Vamos a ver Tiene que haber Alguna manera Eso es seguro Aquí no hay puertas Ni nada importante Que ver Aquí es lo que Me llama la atención Pues imagino Que esta será ¿Verdad? Puta que lo Recontramil Parió Pero entonces ¿Qué putas? ¿A dónde Putas me tengo Que ir? Tal vez en el Pasillo infinito Me den Algunas pistas Tiene que haber Alguna manera No puedo quedarme Así de brazos cruzados Y no saber A dónde chucha Tengo que irme La concha De la lora Alguna manera Tiene que haber No me puedo Rendir así De fácil No señor La puerta Falsa Eso sería Una pendejada Pero Pero No pierdo Nada De intentar Solo mi tiempo Y me va a matar Supongo Pero Sabía Sí Qué porquería Vieja Ok 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 Bueno La puerta No es Ay Al fin Hermano Ok Tenemos ya Finalmente La puta biblioteca Abierta Como tu hermana Perfecto Entonces Vamos a ver Tiene que haber Alguna manera O algo Que O algo Que tenga Que encontrar Acá hay un libro Supongo Que lo tengo Que leer No No lo puedo Leer Bien Qué demoni A la mierda Pues qué lindo Que te quieren Mario Todos dicen Kill ¿Cómo fue Que consiguieron Esa foto? ¿Quién quiere Matarme? Ah Hay algo aquí Llave del dormitorio Siento frío ¿Qué es este Sentimiento? Tengo que seguir adelante Debo encontrar Una salida Muy bien Eh Diario Alguien que me quiere muerto En la biblioteca Vi una foto mía En un escritorio ¿Quién tomó esa foto? ¿De dónde la sacaron? Claramente No estoy solo En esta casa Pero ¿Quién más estaría aquí? La única persona Que sabe que estoy En la casa Es la princesa Peach Y dudo Que ella sea capaz De hacerme una broma Como esta No sé si consideraría Eso broma Papi O sea Míralas Miren el lugar En el que estamos O sea ¿A ti llevarías esto Una broma? Tú morirás pronto ¿Qué cosa tan agradable De leer? Es tan espeluznante A ver Son todo No hay puertas No hay nada No hay cosas De las cuales Mironear Se ve que no Libros muy viejos De historia Algunos libros De romance Wow Estos son bastante antiguos Algunos libros De romance Ah sí Creo que sí Son todos iguales Creo No No te interesa aquí Solo más libros Ah Por la duda Voy a mirar ¿Sabes? Libros muy viejos De historia Contón de enciclopedias Bien Estoy suponiendo Que no hay nada Importante Por acá ¿Verdad? Digo Porque no me quiero Olvidar De algo Yo por las dudas Bien Vamos al dormitorio Papi Y si no me vaya La memoria ¿El dormitorio Es por acá? No El dormitorio No es por aquí ¿El dormitorio Es por esta puerta? Tampoco es Perfecto Perfecto El dormitorio es por aquí Pues no se puede pasar todavía La puerta No se abre O el pasillo O lo que mierda sea Y supongo que el dormitorio Debe estar Más allá De la concha De tu hermana Aquí Está cerrado Tengo que Forzar Esto A ver Si no es aquí Entonces ¿Dónde chuches El dormitorio? El único dormitorio Que conozco Es el que está Arriba Objetos Llave de la cocina La cocina Pero ¿Dónde mierda Está la cocina Entonces? Más de lo que hay Aquí No veo Yo En el vestíbulo Y es El pasillo Mimo En algún momento Ese pasillo Ya va a dejar De ser un pasillo Repetitivo Oh Perfecto Muy bien Ese violín Me provoca Un poco de escalofríos No les voy a mentir Esto no parece Una cocina No parece tanto Una cocina Si me lo preguntan A mí Asqueroso What? Estoy caminando Sobre la cocina Que mamada Que hay papas Potatoes Bien No veo Nada importante O nada relevante Está cerrada ¿Cuál es el código? Un minuto A ver A ver A ver A ver Espérate A Uno B Dos C Tres Es una pendejada Pero El código No parece Funcionar Ok Tengo que encontrar Ahora un código O vale ¿Y esto lo puedo abrir? Hace tanto frío aquí ¿Cómo es que el congelador Funciona cuando no hay? Tiene que ser una broma Alguien Por favor Por favor Abra Hay alguien ahí fuera No No Esto realmente no puede estar pasando Es tan frío Tan Tan frío Es tan Difícil Respirar No puedo Sobrevivir Solo Tengo Que esperar Un poco más Alguien Me encontrará Lo sé Luigi se dará cuenta Estoy seguro Él me encontrará No debo llorar Hace Demasiado Frío Solo Voy a Estar aquí Esperando WTF Eres patético ¿Por qué luchas Para aferrarte A la vida? Acepta Tu destino Gusano Inútil ¿Es una mujer Y le estoy dando Voz de hombre? Fue la Ay si Era mujer Fue lo último Fue lo último Que escuché De esa niña Realmente Soy patético Tontamente Vine aquí Por mi cuenta Pero Es el destino ¿Verdad? ¿Verdad? Pues supongo Que sí Me morí Congelado Voy a porquería Ok Ok Entonces por ahí No se puede pasar Porque es el puto Congelador Vacío Uy No entremos de nuevo Porque ya no quiero Comerme de nuevo Todo el diálogo Aquí no hay una Huea Aquí hay Botátiles Esto no se puede pasar Aquí hay sangre No sé por qué No te sorprendes Mario O sea Hay un puto charco De sangre Aquí papito Barriles de agua ¿Cuál es el código? Es un código largo O sea Que No creo que sea Lo que yo pensé ¿Qué es esto? No puedo verlo No puedo verlo No puedo hacer nada Tampoco puedo hacer nada ¿Qué tendré que hacer Aquí? Es mi pregunta Algo no estaré viendo bien A ver Voy a revisar los objetos A lo mejor tengo algo Linterna Llave de cocina Muñeca de papel Nota Hopeles ¿Será este el código? Déjame ver A ver ¿Cómo se borra esto? Bien A ver Hop Pe Les Bueno No es el código No pasa nada A ver ¿Y si es en mayúscula? A ver A ver Hop Hop Pe Les Ok No es No es uno ni el otro Entonces ¿Qué poronga es? Tal vez en el diario Tenga algo de importancia Muestra una pista A1 B2 C3 Esa es mi pregunta ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? A ver Ya pasamos la cocina Y en el congelador no se puede pasar ¿Qué chucha tengo que hacer? Algo estaré olvidando Pero no sé qué mierda es Y eso en cierto punto me molesta El no saber qué carajo hacer Ok No tengo llaves No tengo nada No tengo nada específicamente Como para Tal vez en la biblioteca Si Si en la biblioteca Si Estoy seguro de que Algo en la biblioteca Podré encontrar Estoy seguro No No estoy loco No tanto Pero podemos intentar A ver qué tal Veamos Ay Creo que me salí Me pasé Vamos arriba Ahí está la puerta Falsa Que la chupe Y vamos a la biblioteca Vamos a ver Aquí tenemos un montón De weas Vamos a ver Nada de interés aquí Solo más libros Tantos libros Nada de interés aquí Más libros Más libros Espíritus Ángel Paranormal A ver Vamos a leer Los espíritus No pueden tomar Formas físicas Pero en algunos casos Ha habido informes De espíritus Que si han sido Capaces de tomar La forma física De una persona Cuando toman Una forma física Cuando toman Una forma física Tenga cuidado Ellos pueden ser hostiles Y su vida Podría estar en riesgo Ángel El ángel Es un mensajero Puede tomar Cualquier forma Esto por lo general Guían a los humanos Y los de territorios espirituales Paranormal Lo paranormal es real Hay espíritus Que no pueden descansar Por lo general Los espíritus Que dejan atrás Arrepentimientos Son los que no pueden Pasar al otro mundo Los espíritus Pueden rondar Donde ocurrió su muerte Algunos espíritus Pueden causar Ilusiones Para Engañar a los vivos Incluso pueden poseer Un ser vivo O un objeto Los que son débiles De mente Son generalmente Los que son vulnerables A la posesión Bueno Un poco Importante Por decirlo así Esto que será Estos libros Están muy desgastados Y no se te hace raro Eso papi A ver No puedo pasar por acá Este libro De aquí Es lo que me llama Bastante la atención Porque Putas No lo puedo leer Bueno Esta es una lámpara La lámpara Parece funcionar Jalar el interruptor Espera Lo enciendo Oh Soy un idiota Bueno Bueno Eso facilita Un poquito La cosa Eso hace Que se vea Menos Amenazado Del asunto Lo siento Ganas De seguir Viendo esto Tiene que haber Alguna manera Algo De lo que Me estoy Perdiendo Estos libros Están muy Desgastados Magia negra Muerte A ver Magia negra Ah Esto está Todo Encriptado Las páginas Están demasiado Borrosas Como para Entender Cualquier Otra palabra Muerte En realidad Nadie sabe Lo que sucede Una vez Que la vida Termina Lo mismo Va para El cielo O el infierno No hay Ninguna Prueba De estos Lugares Aquellos Que le tomen A la muerte Creen Que hay Un cielo Aunque También hay Y no dice El resto Lo cual Creo que Se entiende Esto se puede Leer Tu morirás Pronto Ok Eso fue Lo que leí Antes Tiene que haber Alguna cosa Un montón De enciclopedias Esto ya lo vi Esto es un banquito Que no hace nada Esto es una muñeca Mi pregunta Ronda Lo siguiente Estas plantas Están por toda la casa Ya me di cuenta Papito Y este cofre No ¿Por qué? ¿Por qué putas No puedo abrir ese cofre? A ver Estoy revisando todo Solo para ver Qué mierda Encuentro Si encuentro Códigos O algo El niño Diario Oh Si hay cosas Ok No me dejaba Siento que no me dejaba leer Porque estaba oscuro Un buen niño Nunca miente Un buen niño Nunca suspira Un buen niño Nunca intenta Un buen niño Nunca implica Un buen niño Nunca llora Un buen niño Nunca lucha Eso sería En los años anteriores Ahora no Ella era una buena niña Su madre y yo Realmente la amábamos Ella era la joya De nuestras vidas Hasta que pasó Este evento desafortunado Ella se había caído He notado un cambio En mi esposa Ella siempre gritaba Y gritaba Casi hasta romper Más tímpano Supongo que ella Aún está pasando Por un momento doloroso Ella era diferente Más malvada Como si los demonios Se habían apoderado De ella Ya no quería dormir Conmigo Empezamos a pelear A menudo Duele Sí Fui a visitar La tumba De mi hija Su madre insistió En enterrarla En el patio delantero Yo estaba un poco Perturbado por esto Entonces me di cuenta De algo diferente Sentí que ella Hablaba conmigo La seguí escuchando Decir papi Una y otra vez Entonces La página está incompleta Ok Las personas desaparecidas Las autoridades Han recibido un informe Sobre una casa En el medio De la nada Las personas Son encontradas Muertas O desaparecidas El dueño De la casa No está al tanto De la situación Da lo que pasa Todo su tiempo En las cuevas Trabajando Trabajando en la mina Eso solo levantó sospechas Se emitirá una orden La página está incompleta Nueva entrada Bien Vamos a ver ¿Qué me dice? Una investigación Parece que esta casa Ya ha sido investigada antes Voy a tener que buscar alrededor Tal vez por aquí Pueda encontrar algún periódico O escrito sobre la investigación Pues Encontré algo Supongo que ahora puedo leer ¡Ey! Hay algunos libros De mi infancia Bien Supongo que Lo que tengo que hacer ahora Es Bueno, no sé La verdad Porque estoy solo Miloneando A ver Aquí eran como Tres veces Pasaba lo mismo Esto de los libros De romance Tal vez Haya algo Importante Creo que ya he mirado Todo aquí Esto es lo que no puedo mirar Siento que Bien Creo que he leído todo Tal vez aquí Algo me estoy perdiendo No sé Qué será Pero A ver Las lámparas Funcionarán Fuera Siquiera Hay lámparas Aquí Todavía no puedo pasar Por aquí Bien Tengo que buscar Más Periódicos O algo ¿Qué es lo que tengo que buscar Exactamente? A ver ¿Por aquí habrá algo? Esa es mi pregunta No veo que siquiera Haya algo Por aquí Tal vez Me estoy perdiendo De algo Y yo no me doy cuenta Ya ve la cocina O sea A ver Ya tengo la biblioteca Ya tengo la cocina A ver ¿La cocina tendrá luz? Tal vez si la cocina Tenga luz Puede que también Me dé algo Algo no estaría Haciendo por aquí Que yo No me estoy dando cuenta Siento que Siento que falta Algo Boludo Tiene que haber algo 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 A ver Tengo una idea Ok Las tijeras No sirven para eso Podría haber servido Para cortar las putas Telañanas Pero se ve que no Son inútiles No puedo entrar Al congelador Eso ya es un puto Suicidio Tiene que haber Alguna manera Algo En lo que pueda Pasar Algo Algo No estoy viendo Pero ¿Qué es? Esa es mi pregunta Ahora mismo ¿Qué mierda Lo que tengo Que mirar? Vamos a ver Algo No estaré viendo Pero no sé Que será O sea Ese es mi Dilema Ahora Una grieta En el suelo Pero no la Puedo pasar Tampoco Puedo bajar En el agujero Y tengo Que encontrar Una llave Y por aquí No puedo pasar ¿Qué entonces Lo que estoy Haciendo mal Es mi pregunta? Una estatua De una sirvienta Parece que Algo debería Tener en sus manos Se me hace Que Podré La caja de música Parece ahora En la respuesta Con la muñeca De papel Bueno Eso quita Un poco El estrés La pregunta Es ¿Dónde Putas Está Esa llave Sí Pero No se te haría Raro Literalmente Que las flores Sean falsas Las flores Sean reales ¿Eh? Estos son libros Inapropiados ¿En qué momento? ¿En qué momento Pasamos a libros Inapropiados? What the fuck Un soporte Con un lindo Arreglo floral Es una pena Que las flores Son falsas Solo barriles Vacíos Tiene que haber Algo Tiene que haber Algo Algo me estoy Perdiendo Algo No estoy Haciendo bien Y eso es lo que Mame en puta Que no puedo saber Que carajo es Tendría que haber visto Un video o algo Para por lo menos Entender Y a ver El pasillo Interminable Otra vez Pues Ok Me piro Vampiro Hermano A ver Tiene que haber Algún lugar Pero ¿Cuál? ¿Qué estaré Haciendo mal En mi pregunta? Algo Algo No estoy Haciendo bien Pero no sé Exactamente Qué es ¿Tengo que buscar El código? Sí ¿Tengo que buscar Unas llaves Estas? Sí ¿Tengo que buscar Tal cosa? Pues Si eso aparece No sé Exactamente Ni por dónde Empezar Y ni siquiera Sé Si estoy Haciendo bien O mal Es una cosa Que también Me molesta O sea Fuera de joda Me molesta Bastante Exactamente Qué es lo que Tengo que hacer Ya Puedo pasar Por acá Bueno No se puede Y el piano ¿Se puede tocar? No sé exactamente Lo que tengo que hacer La verdad Eso es una cosa Que Algo no estaría Haciendo bien Pero no sé Pero no sé Qué es O sea Y eso es lo que Más me molesta ¿Qué chucha Tengo que estar Haciendo La concha De la lora A ver De alguna manera Tengo que Homba de niños Ok El oso Ok Algo Algo No estoy Haciendo bien Si Son plantas Artificiales Y Y la porquería A ver No voy a abrir Eso Y Si se podrá Esto se Pa' qué chucha Sirven los objetos Jopeles ¿Qué estaré Haciendo mal? Es mi pregunta Pero joda ¿Qué carajo Estaría haciendo mal? Eso es lo que no entiendo ¿Qué es lo que Estaría haciendo mal? Estoy mironeando Por todos lados Estoy mironeando En los rincones Más recónditos Del sitio Y no sé Qué carajo Lo que tengo Que hacer Eso es una cosa De la cual Me molesta Demasiado Ok No puedo Pasar por aquí Aquí está Vacío Aquí hay Verduras Que no sé Por qué No las puedo A ver Y si hago Así No parece No parece emocional Algo debo tener Quizás Vamos a ver Vale Vareja en la foto Alguien me quiere Muerto Niña con tijeras Una investigación Pasillo sin fin A1B2C3 Pero entonces ¿Qué exactamente Es lo que tengo Que hacer Y acá Si entro Pues me muero Y pregúntes Me estoy perdiendo Y es horrible perderse En estas cosas Entiendo que El asunto Es explorar Y que sería aburrido Si me lo dieran Todo en bandeja Lo reconozco Incluso Pero Joder Mi hermano De verdad Es un quilombo Eso Algo estaría Haciendo mal Ese es El asunto Y tal vez Acá La muñeca ¿Qué tendrá La muñeca? Es mi pregunta Quiero un cofre Pero no puedo Pasar Para ver El puto cofre ¿Qué estaría Haciendo mal? Esa es mi pregunta Voy a guardar Por ahora Porque fuera de joda Me estoy empezando A volver loco Con esto Y bueno gente Espero les haya gustado Este video Lamento si fue Un poquito aburrido Y siento que No progresé mucho La verdad Pero Ahí andamos Viendo a ver Que Que hacer Al respecto Y Creo que voy a tener Que ver un video Para por lo menos Entender un poco El asunto En fin Si les gustó Por favor Denle me gusta Y suscríbanse A este canal No se olviden De compartir Este video Para que más personas Pueden llegar a ver También puedes seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Únete a mis grupos Y apoyar monetariamente El canal Si te interesa Nos vemos en el próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!